¿La decisión fue complicada? ¿La decisión para volver a la U o fue fácil? No, claro que no. Necesito tener mucha continuidad. Vengo a lograr grandes cosas, así que nada, eso es lo único que puedo decir. ¿Hablas con el Profesor Gutiérrez? ¿Has hablado con el Profesor Gutiérrez? No, no he hablado nada aún, pero bueno, estoy muy contento y muy feliz de estar aquí de nuevo en el Perú. ¿Has visto un jugador universitario? ¿Juega? Si, por favor, que me enganche. ¿Cómo te encajarías? No, yo vengo a engancharme de todas maneras a lo que el Profesor tira y a estar de exposición de todas formas, ¿no?